Tú crees en Dios, todo está hecho. Tú crees en el marxismo, todo está hecho. Y ahora vamos a los hechos, vamos a la cosa pragmática, en fin, a la vida. Bueno, pues, ¿qué es lo que prona el marxismo como principio básico? Vamos a la conquista del Estado para establecer desde él la dictadura del proletariado. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho ahí. No hace falta ir más lejos. Lo demás ya son todo aditivos. Lo que hace la religión. Tú crees y todos seremos salvados. A lo demás ya no cuentan. Luego, la analogía entre el marxismo y el catolicismo es absoluta. Entonces, vienen los cuerpos represivos de un lado, los otros con más fineza. Y más hipocresía, lo mismo. Además, están organizados igual que los militares. Los unos y los otros ya lo hacen a campo abierto. Y claro, todo eso nosotros en la juventud ya lo habíamos tragado y lo habíamos digerido los jóvenes de aquella época. Y por eso, por eso, en realidad, ocurrió lo siguiente. Y es que el fascismo español, yo llamo el fascismo porque fue primo hermano del otro, se dio cuenta de que si no se abortaba el problema de los españoles, abortaba el problema, digo, repito, abortarlo. Estaban perdidos. Porque había una oleada de juventud que había desertado los bares, que había desertado los vicios. Pero, amigo, ¿cuántos ateneos y cuántas escuelas habían montado? Y ellos les dio miedo aquello. Cuando vieron todo ese panorama, pensaron, esto, media generación nada más, media los sitúa ellos ya a la punta de la generación. No estamos listos, ¿eh? Porque esto va a dar un cambiazo, porque nosotros íbamos a un cambiazo.